Cómo comprar en la app de Liverpool. Abre la app, escoge el artículo de tu elección. Revisa el detalle y la descripción del artículo para tener más certeza y claridad de tu compra. Checa los descuentos y promociones válidos y vigentes. También revisa si es posible recogerlo en el día en tienda o entregártelo a casa. El mismo día, cotiza sin compromiso el costo de envío y, sobre todo, revisa la disponibilidad. Ya una vez hecho tu presupuesto, da clic en el botón Agregar a mi bolsa. Verificamos la forma de entrega, la forma de pago del producto a adquirir, el precio final, el descuento y la promoción. Para terminar con la compra, demos clic en el botón Terminar. Compra. Listo. Hemos hecho una compra con éxito. Desde la app de Liverpool, la confirmación de la compra te llegará vía correo electrónico. Ahora, solo queda recibir el producto, revisarlo y disfrutar de él. Puedes darle seguimiento al envío con el número de pedido.